Ah, o sea que no son los millonarios que dicen. ¡Karen, abrazo! Gracias, de verdad. Ya me he traído el cemento, el ladrillo y el fierro. Falta el fierro, amigo. Falta el fierro. ¿El fierro? Ajá. El fierro ya lo tiene ella. ¡Ey, señor! ¡Oh, Pasha! ¡Oh, Pasha! ¡Oh, Pasha! ¡Oh, Pasha! ¡Amor! ¡Hermico! 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 ¡Hermico, ya! ¡Pasa! ¡Amor! ¡Te amo, amor! ¡Ven, bebé! ¡Ya, Hermico! ¡Te mis tapujimas! ¡Tranquilo! Escúchame, amor. Te amo. Ya me voy a estar agarrándome en el negocio. ¿Pero qué? ¡Hermico, Coca-Cola! ¡Ya, Hermico! ¡Te amo, pues! ¡Amor! ¡Se da mucha huevada contigo! ¡La vaina es que agarras acá! ¡Vamos a agarrar para hasta la pia chamina! ¡Se está bajando, pues! ¡Abi, yo te amo a toda la vida! ¡Ay! ¡Ay, amor! ¡Tú sabes que hemos fracasado en nuestro restaurante de comida! ¡Sí, pues! ¡Todo nos ha ido mal! ¡Nuestro quiero frágil! ¡Sí, pues! ¡Pero ahora, mira! ¡Mira! ¡Nuestra ferretería! ¡Los... ¡Los charapas! ¡Legale, Cho! ¡Legale! ¡Mi amor! ¡Por eso te amo! ¡Porque eres inteligente! ¡Tanto pensar! ¡Se está quedando calma, mi amor! ¡Te amo, bebé! ¡Te amo, mi amor! ¡Te amo, bebé! ¡Te amo, bebé! ¡No me amas! ¿Ah? ¿Te parteas de mí? ¡Dime, pues! ¡Ya, escucha! Estaba hablando como... ¡Te parteas! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya te amo! ¡No te amo! ¡Ya! ¡Este lado ya! ¡Para que veas! ¡Ya! ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¡Vamos a esperar! ¡Vamos a esperar a los clientes! ¡Escúchame! ¡Vamos a hacer bien las cosas! ¡Prométeme que vas a hacer bien las cosas! ¡Te prometo, amor! ¡Gracias! ¡Gesucó! ¡Gracias, Gesucó! ¡Ya, mi amor! ¡Vamos a esperar a los clientes! ¡Te doy a contra la pared! ¡Vamos a esperar, amor! ¡Ah! ¡Ven! ¡Está bendecidito! ¡Ya, amor! ¡A ver! ¡Puedo esperar acá, amor! ¡No quiero ir al Señor! 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 ¡Ay, mi amor! ¡De verdad te digo! ¡Estoy feliz de la vida! ¡Y agradecida con Dios! ¡Porque por fin vamos a construir nuestro nidito de amor! ¡Ay! ¡Tú sabes, mi amor! ¡Y a pesar de todos los problemas! ¡Seguimos juntos! ¡A pesar de todas nuestras discusiones! ¡Estamos ahí! ¡Y lo más importante! ¡Que vamos a construir nuestra casa! ¡Sí, mi amor! ¡Por eso te escribí esta ferretería! ¡Que me han dicho que acá venden unos productos nuevecitos! ¡Entonces ya vas a pedir las cosas! ¡Claro, mi amor! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Mi amor, ven! ¡Ven para acá! ¡No te vayas, ven! ¡Buenos días! ¿Qué tal? ¡Mucho gusto! ¡Bienvenidos a tu ferretería! ¿Cómo se llama? ¡Los Charapas! ¡Los Charapas! ¡Qué lindo! ¡Bienvenida, amiguita! ¡Bienvenida! ¡Acá tenemos todos tus materiales para tu construcción! ¡He escuchado que están construyendo su casita! ¡Qué bueno! ¡Estamos construyendo nuestra casita! ¡Los problemas no pueden derrumbar su relación! ¡No, no! ¡Nada, nada, nada! ¡Nada, mi reina! ¡Nada, nada! ¡Tienes que hacerlo! ¡A pesar de que nos molestan! ¡A veces nos dicen Cemento Sol! ¡Destruyendo hogares! ¡Pero no! ¡No es así! ¡Su relación tiene que ser como su casa! ¡Tiene que hacer una buena zapata! ¡Para que ningún temblor, ningún problema lo derrumbe! ¡Como queremos buenos cimientos, queremos ahorita... ¿Qué están buscando? ¡Acá está la lista! ¡Cemento! ¡Cemento! ¡Y piedra! ¡No, no! ¡Piedra no! ¡Cemento, ladrillo y buenos fierros! ¡Cemento, ladrillo y buenos fierros! ¡Sí, sí! ¡Buenos fierros! ¡Ya, ya, ya! ¡Un ratito! ¡Voy a mandarle a mí! ¡Mi esposo está encargado! ¡Como yo no soy mujer! ¡Erico! ¡Ajá! ¡Bien, mi amor! ¿Qué ha pasado? ¡Esa parejita está queriendo Cemento! ¡Está queriendo este... ¿Quién más ha dicho? ¡Cemento, ladrillo y buenos fierros! ¡Amor! ¡Ahí te vengo, mi amor! ¡No te preocupes! ¡Mi amor! ¿Qué pasó, mi amor? ¡Ya van a traer! ¡Uy, ya no van a traer a mi esposa! ¡Ya van a traer! ¡El que pasa es que me sigue! ¡ pregunto! ¡En hay tiempo! ¡Vamor! ¡Ayúdame! 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 ¡Así no fuere! Vamos a poder cargar esto, ah. ¡GRebe! ¡Pesa! ¡Pesa! ¿Eh? ¡Pesa! ¿No los mantien un rechito? ¡Eh! Buenas, solamente... ¡Ay qué bonito su perro! ¡Qué obediente que haya traído! El cemento y el ladrillo, pero una pregunta, ¿dónde están los...? Espera, espera, señora, escúcheme. Disculpe, le voy a... Un ratito. En ningún momento mi esposo no es perro. Guau, guau, hagas el perro, ¿sí? No es perro. Ya, bueno, gracias, de verdad. Ya me he traído el cemento, el ladrillo y el fierro. Falta el fierro, amigo. Falta el fierro. ¿El fierro? El fierro ya lo tiene ella. ¡Ey, señora, oiga! ¡Aaah! 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 Tranquila. ¡Ay, señora! Por favor, tranquila. ¿Qué te pasa? ¿Qué le pasa a su...? ¿Qué le pasa a su...? ¿Por qué te gusta venir acá, no? ¡No, no! ¡No, no! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Escucha! ¡Está faltando el respeto, hermano! ¡Eres un ignorante! ¡Eres un imbécil! ¡Claro! ¡Eres un imbécil! ¡Eres una memoria, tranquila! ¿Qué le pasa a usted, señora? ¿Qué le pasa a usted? ¿Qué le pasa a su marido? ¿Cómo le va a decir que ella tiene perro? ¡Oiga! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Chile! ¡Chile! ¡Mira a tu hermana! ¡Felacha! ¡Venga! 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 ¡Eres un imbécil! ¡Eres un imbécil! ¡Eres un imbécil! ¡Coya y te está faltando el respeto! ¡Eres un imbécil! ¡Eres un imbécil! ¡Eres un imbécil! ¡Eres un imbécil! ¡Oye, doble coma no vale! ¡Doble coma no vale! ¡Chora! ¡Oiga! ¡A tu marido, madre mía! ¡Ay, Dios mío! ¡Coki, pon cosas de plástico! ¡Está faltando el respeto! ¡Escuchame, machita! ¡Escucha! ¿Has entendido mal tu germita? ¿Cuál es tu explicación? ¡Tu germita! ¡No sé tú qué es! ¡Tu esposa! ¡Escucha! 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 ¡El fierro lo tiene abajo! ¡Acá está el fierro, Masha! ¡Abajo! ¡Ay, palabra maldita! ¡Ya, pero esto hace poco no habla bien! ¡Se habla claro! ¡De frente! ¡A mí no me viene tampoco a amenazarse! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Tranquilo, ya! ¡Tranquilo, ya! ¡Tranquilo, ya! ¡Tranquilo, ya! ¡Tranquilo, ya! ¡Tranquilo, ya! ¡Tranquilo! ¡Estás armando problemas por las puras! ¡Están hablando de acá, de este fierro! ¡Exacto! ¿Tú crees que soy inútil? ¿Tú crees que soy bestia? ¿Ah? ¿Tú crees que soy mongola? ¡Mi amor, te están distinto! ¡Mongola ha sido la aguantar de toda tu huevada! ¡No! ¡Pero usted ha mal interno! ¡Ey! ¡Está hablando de este fierro, mi amor! ¡En ningún momento se ha metido con la guatabandrapa! ¡What! ¡Está hablando de este fierro! ¡No! ¡Pero es que está hablando de este fierro! ¡El raviador está hablando de este fierro! ¡Ohhhh! ¡No! ¡No! ¡Pídele a lo demás! ¡Pídele a lo demás! ¡Ey! ¡Ya! ¡Un ratito! ¡Ya! Ya está este producto, pero falta otra listita, Pe! ¿Qué ha pasado? ¡Quiero... ¡Pero por favor dile a susciones que no sea teórico! ¡No! 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 ¡Aca la ferretería! ¡Una sola cargada! ¡No! ¡Quiero... Quiero este... ¡Se amarga! ¡Se ríe! ¡Es loca! ¡Soy loca! ¡Soy loca! ¡Mira! ¡Ay! ¡Ya! ¡Ya! Creo que estás con tu día! ¡Soy loca! ¡Soy loca! ¡Soy loca! ¡Mira! ¡Tu Teresa! ¡No me interesa! ¡Quiero sacarme todo! ¡Sártate todo! ¡Boda al aire! ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡Escúchame ya! ¡Lárguense! ¡Lárguense! ¡Lárguense de mí! ¡No le voy a vender tu mierda! ¡No! ¡No! ¡Escúchame! ¡Señor, por favor! ¡Señorita! ¡Lárguense de acá! ¡Señorita! ¡Lárguense de acá mirda! ¡Lárguense! 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 ¡Y me está diciendo que se largue! Va a pedir, va a pedir, va a pedir ¡Vuelve! ¡Métame! 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 ¡Ya! ¡Amor! ¡Amor! ¡Mire! ¡Ves como la han dejado! ¡Mire, pobre! ¡Ya! ¡Que pida, que pida! ¡Que pida! ¿Qué me va a pagar eso? Ya, discúlpano, discúlpano. Mi amor, tranquila, por favor. Tranquila, ya. Tráeme, por favor, lo último nada más. Herminco, anda, arregla eso atrás. ¡Dúrmete! 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 ¡Ya, ya! ¡Escúchame! ¡Necesito, por favor! ¡Que me traigas! ¡Clavos! 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 ¡Ya! ¡Una huincha! ¡Huincha! ¡Hasta que tú quieres la fregar! ¡Y un mazo! ¡Un mazo! ¿De qué pulgada es clavo? ¿De qué pulgada los clavos? ¡Pulgada y media! ¡Pulgada y media! ¡Pulgada y media, Hermico! ¡Pulgada y media! ¡Acá está, machita! ¡Acá está! ¡Pulgada y media! ¡Los clavos! ¡La huincha acá! ¡La huincha! ¡Qué buena, mamá! ¡Ahí está, la vas a chupar su lapazo, mi Hermico! ¡Mierda! ¡La huincha! ¡Si! ¡Medio cojuste! ¡Clavos! ¡Emea pulgada! ¡Ya! ¡Escúchame! ¿Qué más faltaba? ¡El mazo! ¿Ah? ¡Tráeme el mazo! ¡Ya tiene! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye! ¡Me largame, me largame! ¡Mártame! ¡Mátame! ¡Cártame! ¡Boca de mierda! ¡Cállate! ¡Lárgame acá! ¡Huevas! ¡Una gran p***! Cuando ya se larga y recién sale una gran p***, ¿por qué no hay enfrentas acá? Porque si le enfrentas acá me pega, ¡me mierda! ¡Lárgate con las cosas! ¡Lárgate con las cosas! ¡Loca ahí, no! ¡Mi puchara! ¡Que le sacó de quiso esa mujer! ¡Yo le iba a dar su palazo, amor! ¡Nada de un chungazo, amor! ¡Pero tú ahí no haces que no le haces caos! ¡Y hombre, tú y así tú estás peleando por ruedas! ¡Ya, por favor! ¡Ya, tranquila! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ey, bro! ¡Ey, bro! ¡Escúchame! ¡Oye, bro! ¡Huele esa ceviche, huevo! Ya tú sabes, bro, escúchame! ¿Tú crees que en esta discoteca... ¿Ah? ¿Discoteca? Eh, perdón, discúlpame. Perretería. ¿Tú crees que en esta perretería vendan buenas cosas, bro, eh? Porque mira, mira cómo atiendes, eh? ¡Qué asco! ¡Oye, cuñado, mira! ¿Sabes qué, bro? Nosotros compramos lo que necesitamos y fugamos, bro! Era para pedirlo por Alibaba, bro, pero no importa. ¡Alibaba! ¡Buenas! ¡Oye, mira! ¡A ti te conces un mono, cabrón! ¡Qué loco! ¡Qué loco! ¡Qué loco! Perdón, buenos días, disculpe. Mi esposo no es un mono, ¿sí? Usted es su esposo, bro. Es una falta de respeto para el mono, dirás. ¡Vamos, deféndeme, amor! ¡Deféndeme, amor! Mire, caballeros, bienvenidos a Ferretería Los Charapas. Acabas de encontrar todo lo... Todo para su construcción de su casa, herramientas para su hogar. ¿Harramientas? ¡Harramientas! ¡Harramientas! ¡Harramientas, bro! ¡Harramientas, bro! ¡Ah, la gente es pobre en estudio, bro! ¿No te encuentras eso? ¡Harramientas, sí, bro! ¡Harramientas para que construyan sus casas para que dejen de estar arrendando cuartos. ¡Harramientas! Solo, sorry, pero te cagó, bro. Bro, bro, escúchame. No sé por qué... Nunca la he visto. No sé a qué se refiere. Sí, no... No me afecta, bro. Bueno, dígame, ¿en qué les puedo ayudar? Por si acaso, un amigo no... Mi amigo no anda cuartos, por si acaso, ¿ok? ¡Ay, si me creen que soy un pobre, voy a rentar un cuarto! ¡Claro! Porque el circo es gratis, ¿ya? ¡Qué loco! Amor, un ratito, ratito. ¿Qué ha pasado, amor? Estos creen que porque tienen plata, gringuitos, pituquito, me van a venir a faltar el respeto. Tranquilo, tranquilo. Amor, mire, pa, escucho, plata, tu chapa, ¿eh? Tranquilo, tranquilo. Bueno, amiguitos, disculpen, ¿qué van a llevar? Escúchame, les pido yo primero, este... Lo voy a aceptar solo a McLean. ¡Bien! ¡F*** que me ye, bro! Lo que pasa es que queremos... ¡Arena! ¡Arena! ¡Arena, bro! ¡No te quiero ya que grate, bro! ¡Esa vaina es para... Ese es para el fin de semana, bro! ¡Arena fina! ¡Arena fina! ¡Arena fina, pero de la más barata! ¡Perdón! ¡Arena fina de la más barata! la más barata, pero ¿cómo ustedes? Pero tu hermana no está barata, tu hermana, no está. Oye, habló arena fina. ¿Él es arena fina? Un ratito, un ratito, un ratito. ¿Cómo que arena fina le dices a mi marido? ¿Por qué? Porque no tiene nada de piedra. ¿Qué te pides tú, rojo? Yo me arriesgo que su chiste igual ha fracasado como el mío. Sí, ahorita fracasado. Larga, largate yo, largate yo. Escúchame. Miren, señores. Arena fina de la más barata, por favor. Oye, qué vergüenza, de verdad, que ustedes vienen aquí a dársela de muy plato. Bueno, yo veo que ustedes están bien vestidos, buenos relojes, buenas zapatillas, muy rubio, buenos lentes y que me vengan a pedir un producto barato. Explícate para qué, McLean. Arena fina barata. Mira, este... A ver, McLean, te quiero escuchar. Es... ¿Sabes qué? O sea... No entiendes, ¿ves? O sea, estás equivocada. No estás en el mismo ritmo, en el mismo nivel. O sea, como quien dice... ¡Aaah! 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 O sea, lo que queremos decir es que nosotros no podemos comprar cualquier tipo de arena. Maña, tiene razón. Tenemos que traer arena de Dubai. Claro. Claro. Es que es para nuestros perros, nuestras mascotas. Y ellos me van a estar usando cualquier huevada. ¡Aaah! Ok, ok. Lo que pasa es que en la casa estamos construyéndoles como un mini desierto para nuestros perros. Sí, sí, sí. Sí, para que se pasen. Claro, Pe, para que se pasen. ¡Claro! Para que se pasen. ¡Claro! Arena fina, ¿verdad? Arena fina. Sí, este... Si no tiene arena fina, piden lo otro. Puta, ya, mira. La cosa es gastar. La cosa es gastar. Sí, mira. Si no tienes arena fina, puta, ¿sabes qué? Tráenos un par de lentes y unos guantes. Lentes y guantes, por favor. ¡Claro! ¡Claro! Amor, yo soy rapidito. Amor, tú sabes cómo soy yo. ¡Al toque! ¡Zub, sub, sub, sub! ¡Aquí es muy eficiente mi esposo! Ya tomaste nota. Ya, tomé, amor. Acá está. ¡Machita! Acá está, Masha. Acá está. Ahí está, ¿ves? No, yo soy rapidito, Masha. No te digo que así son las servidumbres, no entiendo. Es una ferretería imbécil. Pero, Masha. Vende cosas de vestir. Pero tú me has dicho, pe, guantes. ¡Ay, te pego guantes para el frío! ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál está el frío, bro? Pero, amor, él me ha pedido guantes. Ahí está, guantes para el frío. Lente para el sol. Ahí está el lente. Oh, brother. Queríamos gastar la plata, ¿sabes qué? No, no, no. Puta, no queremos nada. Nada, brother. Creo que mejor... No, 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 señor. Perdón, perdón. Yo lo voy a atender, yo lo voy a atender. Yo lo voy a atender. Lárgate al baño a ver si algo está flotando ahí. Mire, caballeros. Yo les voy a traer su arena fina, les voy a traer su... Aló. Dime Thor. Thor. Sí, hablo con Thor. Que me recoja, sí, sí, en Perú. Que me recoja Iron Man. Bueno, yo les voy a traer sus productos, ¿sí? Me dijo... Guantes. Saluda a los narcotrines. Lentes. Eh, ¿qué más? Guantes. Lente, guantes. Eso es lo que necesitamos. Para construcción. Pero para construcción, perdón. Ya. Llévenle, llévenle esos lentes, esos guantes. Me va a gritar, tú llévenle, amor. Llévenle, llévenle. No tengas que es como guantería, tú, ¿no? Tú no quieres hacer mal, tú. Ahí está, machita. Guantes. Ahí está, lén. Este... ¿Sabes qué? No, mira. ¿Sabes qué? Tráeme dos torres de ladrillo y un millar de fierros. La cosa es gastar. Tiene que... Ya no hay, tílian. No se preocupe, no se preocupe. Ahí te le traemos sus... Dos torres. Dos torres de ladrillo. Sí, porque queremos... Sí, sí, sí. Y un millar de fierros. Ya, este... Escúcheme. Si te falta un fierro, acá hay uno. Y si a ustedes también le falta un fierro, acá tengo otro. Un millar de ladrillo. No, dos millares. Dos millares de ladrillo. Y... Ay, qué loco. ¿Cómo anotas sin lápiz? ¿Qué está pasando tu idea? Bueno... Esta sí, ah, esta planta. ¿A qué dirección voy a mandar? La Molina. No, estás lejos, estás lejos. Sí, no pasa nada. La Molina. Sobre la Molina. Ay, perdón. San Isidro. No, menos. Ay, no está al nivel. Apunta a San Borja, San Borja. No tampoco. Buena. No es San Isidro, no es la Molina. Las casuarinas. Las casuarinas, las casuarinas. Están lejos. Escúchame, sister. Están lejos de la zona en la que queremos mandar estos ladrillos. Entonces, dígame, ¿a dónde le voy a mandar, entonces? Si le hice esto, McLean, me digo yo. Yo. Eh, excuse me, no me voy a mandar a cargar a cargar a cargar. No, 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 no. No, 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 no. Dígame, ¿a dónde le voy a llevar la que los dos ya... ¿A qué zona se estaba diciendo, Landi? Te dije, no, te pregunté en La Molina, me dijiste que no. Te pregunté en San Isidro, me dijiste que no. Las casuarinas, te dije no. Entonces, ¿a dónde? Te lo voy a decir acá en voz baja. A ver. Enséñale, bro. Te voy a enseñar el nivel. Escúchame. Sí, sí. Sister. ¿Ah? Huaycar en la zona Z. La zona Z de Huaycar. Brother, explícame el porqué, me creí. Me falta hacer eso, brother. O sea, oye, pero no me vienen a decir... Estoy viendo doble. Pero no me están diciendo ustedes que tienen mucho dinero, que van a comprar dos millones de ladrillos, que me quieren comprar dos millones de fierro, para que vayan a construir su casa en Huaycán. Vamos a donar. O sea, vamos a donar, vamos a hacer una obra social. Ah, perdón. Ya, es una obra social, sister, y tú sabes que siempre nos tienen que apoyar. ¿Entiendes o no? Sí, sí, sí. Para la gente que necesita. Sí, sí, sí. Muy buena, buena idea que ustedes tengan. Y hemos venido a comprarte acá. Ey, hemos venido a gastar nuestra plata acá, porque se nota que necesitan. Y siempre el peruano tiene que apoyar. Oye, 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 yo también he puesto mi negocio. No, aquí no necesito. Tampoco me vengan a... Si necesitas, Juana. ¿Qué necesito? ¿Qué necesito? ¡Pelo! Te diste cuenta mi mamá. Te defiendo, te defiendo. Mire, ven. Por favor, un poquito de respeto. No se metan con mi problema de calvicie, por favor. Ya, por favor. Ya, este... Todo eso, por favor, de una, por favor, para llevarlo. Vamos a listar, mi amor. Vamos a listar. Ay, este amor. Se meten con tu pelo, se meten con mi lengua, con todo. Disculpen, pero... ¿Por qué ustedes mejor no mandan a sus trabajadores y que ellos vengan a llevar, si ustedes son tan platos? No pasa que desconfiamos de ellos. Claro. Un momento, ya me parece medio raro esto. Todo el mundo nos roba. Esto ya me parece muy raro. Medio raro, medio raro, está. Medio raro. Eh... Por favor, eh... Escúchate. Te lo voy a decir así de frente. Ven. Otra vez al frente, eh. Lo que pasa es que estamos vicios. ¿Quieres apoyarnos, por favor, que sea con 50% de descuento? ¿Qué? ¿Qué? Tú estás... Tú estás bien loco. O sea que no son los millonarios que dicen. ¿Qué? 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 ¿Dónde quedó el pitucazo? Disculpe, mamá. Disculpe, disculpe. 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 No, no, no. Estos hasta tres se me han largado los pitucos de miércoles. No, no, no. Cárguese. 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 Sí quería, huevosa. Otra vez. Otra vez. Disculpe, porque ahora sí le afirmo y voy a llamar a la rata. ¿A la rata? Llamas tú a 15, a 15. ¿A quién me va a tener miedo a tu rata? Bro, tú sabes, bro, cómo estoy ahora, bro. Yo también quiero ese pituco, amor. Yo también quiero ese pituco pobre. Pituco pobre. Yo también quiero ese pituco pobre. ¡Viva ahora, muchachos! Ay, amor. ¿Qué tal, corazón? ¿Cómo estás, bebé? Bien, bebé. Todo lo que tú quieras, mi amor, porque tú eres mi colegiala, corazón. Obvio, mi amor. Siente mi culebra. No la siento, bebé. Es que lo que pasa es que es la serpiente bebé. Dime, bebé. ¿Qué hacemos, corazón? Todo lo que tú quieras, yo te quiero, te amo, pero... ¿Cómo me vas a hacer caminar tantas cuadras hasta acá? Sabes que estoy gordito, cansado. Me estoy quedando dormido. Y me viene caminando, todo lo que me da cólera, amor. No es así. Bueno, mi amor, por favor. Buenas, buenas. Por favorcito, mire. Está entrado usted, tu rotoplas, que no me está pelando. Me está faltando el respeto de cabeza de payaso ruso. ¿Cabeza de payaso ruso? ¿Por qué? Se te nota la pelada, te estoy avisando. A mí no me falta ese respeto. Yo, porque yo respeto a las mujeres. Pero no a los Transformers, estoy avisando. Así que, por favor. No te metes con un Transformers. Es una mujer, ¿qué pasa? Ya me enteré, ya lo de Abel, ya. No me vengas a engañar, ¿ya? ¿Quién es Abel? ¿Quién es Abel? No, sino que es puertorriqueña, está diciendo Abel. ¿Quién es Abel? Vamos Abel, ok. ¿Qué les puede ayudar? Por favor, tengo problemas en mi casa, amiguita. Hay un insecto que no lo puedo matar. Está que pica y pica y pica y pica toda la noche, por favor. Ay, que también no lo ves, pues. No lo puedo ver. Que con esa barriga no lo vas a poder ver. Tiene que bajar de peso. Ni él mirará cuando va al baño, ni lo conoce ya. Ey, ey, no se está refiriendo a mi panza ni a mi barriga. Ella se refiere a un zancudo que nos para picando toda la noche. Sí. No, acá el muchacho, al titán no lo está hablando. Ya, al titán. Es muy aventajado mi marido, ¿no, mi amor? ¿Ah, sí? 18 fuera de casco. Por eso es que lo ha querido. 18. Me consta, me consta, me consta, me consta, ¿no? Ay, por eso a usted le está construyendo su casa. Obvio, él es mi cascudo. Ay, tú sabes que sí, amor. Cada vez se echan caca nada más. Ay, te amo, mi gordo. Te amo, mi gordo. Sabes que sí, mi corazón. Bueno. Bueno, ¿y cómo hace para cuando hacen el... Él nunca irá encima suyo porque la fin se la mata. ¿Qué? Me sigue faltando el respeto, pelona. Ya, perdón, perdón. ¿Me va a solucionar el problema o no, por favor? Soluciona nomás, ching... Por favor, apúrate. No se preocupen. 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 Por favor. Sí, sí, sí. ¿Qué ha pasado? Hay un insecto que está... Recién reacciona la hueva. Hay un insecto que está afectando a estos clientes. Ellos están buscando... Solución. Insecticida. La misma hueva de solución con insecticida. La misma hueva de... ¿Qué? ¿Insecticida? ¿Qué? ¿Insecticida? ¿Qué está buscando? ¿Insecticida? ¿Qué está buscando? ¿Qué está buscando? ¡Eso! ¡Mata a san culo! A ver, nos pregúnta si es eso. Amiguita, buenas noches. Amigos, buenas. ¿Qué está buscando? ¿Amigos, qué dijo? Y... A ver, repita después. Insecticida. Eh... Intexecida. ¡Eso! ¡Ah! Es tartar, es tartar. A ver, repita después de mí. Tres tigres comen tigre. Es muy real. Tres tigres comen tigre. Ahí está. Es muy divertido, ¿no? Hay que entender. Hay que entenderlo. ¡Yo sé qué están buscando! ¿Qué cosa? ¡Ese! 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 Por favor, solución. Ay, no es el culo que está picando durísimo. ¡Acá esta machita! Muchas gracias. ¡Acá! ¡Cantoló! Por fin, mi amor, con esto vamos a poder dormir tranquilo y hacer nuestra cosita, mi bebé. Ahora sí, mi amor. ¡Hola! Bobby, ven. Mi amor me dice perro. ¿Cuántos son quichichos? ¿Qué es quichichos? Quichichos es perro. En la selva, quichichos es perro. ¿Qichichos? Quichichos. ¡Quichichos! ¡Eh! ¡Habla! ¡Sachevaca! ¡Eh! Vete con mi marido, respeta. 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 Amiguita, tengo otro problema, además de los zancudos. ¿Qué cosa ahora? Es que mi marido en realidad hace tiempo que no va al baño. Y cada vez que va al baño, me rompe el guato. ¡Ah! ¡Yo tengo la solución, ñaño! ¡Yo te voy a dar la solución! ¡Ah! ¡Es que es mucho c***** gordo! ¡Mucho c***** gordo! ¡Estás seguro, Hermito! ¡Ahí también yo! Por favor, no sea falta. Por favor, sabés que es mejor vivir gallinas en el chalde profundo. ¡Dos meses que no va al baño! ¡Miren! ¡Mallita! ¡Acá está Mallita! ¡Mira a ver! ¡Este corcho! ¡Mira a ver! ¡Resolución! ¿Es corcho? ¡Este corcho es! ¿Pero qué tiene que ver el corcho con el baño? ¡Eh! ¡Este no es para el water! ¡Este es para tu bocote! ¡Pato! ¡Lo metes aquí! ¡Ahí ya te pasa! ¡Ay, pero qué inocero! ¡De verdad! ¡Imbécil ahí! ¡Esto! ¡Casi te p*****! ¡Esto te lo metes tú a tu bocote! ¡Te duele! ¡Agarra tu cochinada! ¡Quisillo! ¡No, no! ¡Vamos a denunciar! ¡Vamos a denunciar a este locual! ¡Vamos a denunciar a este locual! ¡Eso! ¡Mata sacudo! ¡Voy a denunciar a este establecimiento! ¡Porque ustedes nos están metiendo el respeto a nosotros! ¡Es más! Vamos a mandarle la rata para que cierren este locual de una vez! ¡¿Eso es una rata? ¡Es una rata! ¡Es una rata! ¡Yo he peleado con otorongos! ¡He peleado con Chuviachaski! ¡He peleado con Goa! ¡Vamos a tener mi rata! ¡Pelea con tu lengua! ¡Vámonos mi amor! ¿De concentration de acá! ¡Vámonos! ¡Me lémenos! ¡Me lémenos! ¡Me lémenos! ¡Me lémenos! ¡Pueísimos! ¿No vas a saber hablar insecticidas también tú? ¡No amor! ¡Tú sabes que yo soy Tartache mi amor! La rata, ya me tienen tonta, tonta, ya me tienen cansada, que la rata, que me va a venir la rata. Pauta, voy a tener miedo yo, la rata yo he peleado con el bombeo, vea yo. Te has usado insensibilidad. Amor, meo, cliente, amor, ve. Atiéndale, atiéndale, amor. Buenas, buenas. Buenas. Atiéndale, ya me da mierda. Atiéndale, ah. Hola. De mi año. De mi año, ¿qué ha pasado? ¿Qué hacen por acá? Ah, acá estoy cuidando mío, mírame. Ah, ya, ya, ustedes, este, hacen algo acá, quiero saber ustedes. Por qué tanto interés eso, si somos los dueños de acá. Ah, ustedes son los dueños. No, ser nado soy yo. Este, ¿cuánto cobran por esta vaina de acá? ¿Cuánto cobran por los hitos? Ah, ya, ya. Amor, eh, me tas mi hija, de amor. Cuánto gana, quiero saber esto, cuánto gana. No, no, ya, 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 me tas miedo, ya. Ay, 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 pelacha, pelacha, ven, ven. Respeta a mi mujer. Respeta a mi mujer. Quiero saber cuánto ganan acá. Dile, dale, ¿cómo viene ese chamón este? Le voy a decir algo, pecado, ¿está bien o no? Así nomás, este es mi barrio, hermano. ¿Está bien o no? ¿Sabes quién soy yo? No, ni mi interés tampoco. Yo soy la rata, pe compadre, ¿está bien o no? La rata soy yo. Mira, amor, esta rata está preñada. Si la rata hay acá, escúchame, acá tiene que pagar cupo, ¿está bien o no? ¡Hazte cupo! Tiene que pagar cupido, si no lo agarro... Ay, qué miedo, Dios mío. Mira, a ver, más miedo me ha dado ese que me ha caído allá. Al toque nomás, acá, mando yo, este es mi barrio, ¿está bien o no? Estos llevan tu barrio a otro lado. Yo también tengo derecho a trabajar, o sea, te voy a tener miedo. Mira, compadre, mira, no me... ¿Compadre? ¡Compadre me ha dicho a mí! ¡Oye, parásito! Amor, ¿qué ha pasado? ¿Qué te ha dicho? ¡Compadre me ha dicho! Yo no soy tu compadre, estás jodido. Yo soy la rata, ¿está bien o no? ¿La rata eres tú? Ay, tú no sabes qué le hacemos allá, en la selva, en mi tierra, a esa rata. A mí no me interesa tu selva. Acá estoy la rata, yo. ¿Está bien o no, mano? Acá mando yo. ¿Qué, rata? ¿Qué? ¿Tú sabes qué le hacemos? ¿Tú aquí tenemos miedo a una ratita? ¿Qué pasa, Veneto? Mírame el chuzo, mírame el chuzo. Ay, qué miedo. La rata, madre. Ay, qué miedo. En la selva, ¿no sabes qué le hacemos a la rata? ¿Qué le hacen a la rata? ¡La sacamos la rata! ¡Las, acércate! ¡Las, acércate! ¡Las, acércate! ¡Mucha hueva! ¡A nosotros con ratitas! ¡A nosotros con ratitas! ¡Y váyanlo, váyanlo! ¡Váyanlo! ¡Váyanlo! ¿Insecticida? ¿Qué está buscando? ¿Insecticida? Sin energía o vaya a pasar algo catatrofes. ¿Cómo es? ¿Ves? Hola mi gente, soy Luis Carvajal y te invito a ver siempre La Casa de la Comedia. ¿Qué esperas? ¡Aquí suscríbete! ¡Aquí más videos!